En Fortín, los antojitos mexicanos son sin duda uno de los mejores sabores de la región. Es por ello que en esta ocasión te invitamos a conocer la Casona de Alessandro, ubicado en Avenida 10, esquina calle 4 de la colonia Ricardo Ballinas. Un lugar con un toque nuevo y familiar donde podrás disfrutar las tradicionales gorditas de frijol, garnachas, empanadas, tostadas y mucho más. Con el toque característico de su riquísima salsa roja que te da a recordar ese sabor de hogar. Además, la Casona de Alessandro es el sitio ideal para celebrar ocasiones especiales o simplemente para deleitarse con una gran variedad de platillos. Ven y consume local. Esto empezó desde mi abuelita, después siguió mi mamá y ahorita yo llevo apenas voy a cumplir dos años. La tradición, la salsa, ¿verdad? Ese es el secreto, el mejor secreto guardado. Para que todos vengan y degusten de este delicioso sabor. De las tostadas, garnachas, gorditas, empanadas, las papas, salchitacos. Es algo que implementamos y que le gusta mucho a la gente también. Tenemos de todo, vendemos vino, vendemos torito de sabores, vendemos también tricot. Ese lo hacemos sobre pedido para los eventos que van a ser un cumpleaños. Si nos piden y con mucho gusto se les prepara y lo tradicional de la carta. Y tenemos una terraza con capacidad para 55 personas donde podemos realizar el evento que guste. Se hemos realizado bodas, bautizos, 15 años y cumpleaños de todo, ¿verdad? Entonces tenemos el paquete que es de un tiempo, de tres tiempos de banquete. Y también le implementamos algo que es bien importante, el show. El show de imitadores al que yo soy partícipe porque tengo más de 20 años incursionando en este género de imitador, de artista. Ella es Doña Alta, mi mamá, la precursora de toda esta herencia, tradición. Con ella es la segunda generación y ahorita nosotros somos la tercera. Y les presento a Doña Alta la original de los antojitos de Fortín de las Flores. Están todos invitados a venir a la casona de Alessandro a probar nuestros deliciosos antojitos y de nuestra coctelería. Estamos ubicados en la avenida 10, China, calle 4, número 216, Colonia Ricardo Ballinas, en Fortín de las Flores, Veracruz. Para más señal estamos a dos cuadras de la caseta de cobro. Abrimos de martes a domingo, de 7 de la noche a 12 de la noche. Vénganse a la casona de Alessandro a disfrutar de los deliciosos antojitos que tenemos para ustedes.